esto va a ser ha llegado el momento chicos ha llegado el momento si nos venimos a la tienda ya no está la mega oferta he decidido he decidido ir a por todas no quiero que vuelva a ocurrir así que vamos a hacer una mega apertura de 80 llaves doradas y 30 llaves épicas madre mía 30 llaves épicas me va a doler en el alma pero hoy sí que sí vamos a hacer una mega apertura es decir queremos la máquina bélica queremos la máquina bélica le vamos a dejar a 100 porque no nos va a salir queremos ya al principio oscuro a la marinera y tenemos 80 llaves para gastar y por último vamos a subir un montón de niveles así que vamos por pasos lo primero es lo primero vamos a abrir máquina bélica de golpe y porrazo vamos a abrir un poquito en desorden no un poquito porque esto ya no sé que no va a salir no uy dios mío es que no quiero esperanzarme 60 piezas de puzle la madre que me parió voy a ir de 5 en 5 tranquilito como se suele decir venga un par más un par más no hay problema con un par más vale increíble y por último la llave número 5 estaba claro que el vídeo no podía empezar omega épico así que vamos un poquito por la marinera por el caballerito oscuro que puede chicos no podéis empezar así porque yo me pongo muy nervioso digo será hoy el día en el que consigamos desbloquear un nuevo personaje fácilmente y el juego me dice jaja xd amigo mío samuel sigue intentándolo venga vamos a por cuatro llavecitas más cuatro llavecitas más de verdad eh me quieren apurar hasta el máximo epiquísima chaval epiquísima no pasa nada no pasa nada yo estoy muy tranquilo es decir yo sé que hasta que no me lo puedo esperar si me lo espero no va a salir y si no me lo espero cuando sale pero bueno vale la hemos dejado a 40 hemos dejado 40 vamos a por otras cinco llavecitas épicas y después la dejamos ya para para casi el final porque bueno esto la verdad que no tiene pinta de que vaya a salir fácilmente las cosas como son a veces se tiene suerte mira rodri tío rodri la primera en la tercera creo que no te puedo creer espérate espérate no espérate esa no es creo que esa no es tío no me jodas creo que puede salir una de 15 no me digas que es una de 15 que me muero por favor por favor no es una de 15 no puede ser no puede ser tío no me jodas como se reinicie yo acá apago el vídeo no sale un maldito duende con lanza tío vale no se reinicia no se reinicia vale vale madre mía casi me da un infarto tío casi me da un infarto eso está muy feo tío eso está muy feo bueno nos ha salido una skin madre mía tío digo digo nos ha salido nos ha salido el sueño el sueño pero no parece que el sueño es para soñadores como se suele decir ahora me ha dado el bajonazo porque porque joder que no puede salir más skin vale ya tenemos todas de hecho en el otro día desbloqueamos la sirena gracias a dios bien vamos de nuevo a por el principito oscuro oa por la marinera que la verdad que estaría muy bien desbloquearla porque bueno me vendría bien desbloquearla antes de que sea se acaben las llaves doradas que tiene pinta de que no tiene pinta de que no entonces espero y subir también varios niveles de coleccionistas para el hecho de bueno poder desbloquear más porque bueno si subes uno subes la otra tú sabes ahora los personajes nuevos ayudan digo que pasa aquí vamos a ver llevo ya 12 llaves gastadas 12 llaves doradas como ahora sí joder ahora sí maldita sea sí señor así se empieza fuerte y nos va a salir la primera persona jada del día que es príncipe oscurito míralo con su caballito perfecto perfecto sí señor sí señor vamos a vamos a verlo mira nivel 1 tío nivel 1 que lo voy a subir mira 1900 piezas de puzzle madre mía madre mía y 300.000 de oro sabes que la oferta la verdad que barata no era pero espero no tener que hacer ninguna apertura más en un tiempecito vamos a subir un par de niveles y lo dejamos ahí subido mientras buscamos a nuestra siguiente personaje que va a ser supongo la marinerita vamos a gastar unas poquitas de llaves más ya te lo puedo garantizar hombre no ni nada vega subimos dos nivelitos nivel 142 y que tenemos aquí en los aspectos no que se nos habrá ido abajo del todo porque a no mira son de robóticos que curioso que es curioso amigo mío vamos a buscar al caballero oscuro que tiene que estar por aquí lo quitamos y seguimos abriendo un poquito bien madre mía está siendo un día intensito vamos a gastar siete primeras llavecitas para dejarlo a 60 que es lo que a mí me haría mucha ilusión me haría muy feliz porque podría intentar conseguir alguna super skin de la de arriba de hecho ya no me da para para desbloquear 100% la otra pero bueno nos ha salido antes de lo que esperaba que eso sí me tiene muy feliz y muy contento pero pero bueno ahora mismo además esto nos viene bien para recoger recursos sobre todo lo que más me interesa como siempre es el oro orito oro oro orito oro eso por ahí y las número las número las número a ver sabía yo que las seis primeras no iba a salir una llavecita bélica una bellica épica llámalo como quieras no ha salido venga vamos de nuevo con el príncipe oscuro y la marinerita esto va a ser what the fuck en las diez primeras tío este vídeo es la polla tío no me lo puedo creer esto 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 es increíble esto es increíble marinerita se viene se viene in the house madre mía madre mía la hemos desbloqueado las dos tío no te puedo creer la tenemos ya hemos desbloqueado todas las de la expendedora tío ya tenemos todas tío por fin por fin tenemos todas las de la expendedora y ahora podemos utilizar las llaves doradas para intentar conseguir skins y lo que nos dé la gana chavales y esto aún no ha acabado porque quedan las llaves épicas y los niveles de coleccionista que que por supuesto hay que curtirlo te crees tú que que no no pum vamos a seguir subiendo un poquito eso es al nivel 11 no como el resto de minis y abrimos los cuatro niveles de personaje no bueno si nos sale un personaje cinco llave citas una llave épica o algo 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 nos quiere decir esto vale cinco llaves plateadas que bueno ahí están sabes tres llaves plateadas bueno de nuevo que ahí están y la última nivel 144 parece que alguien está traviesote de momento vamos a coger las de la marinerita que no sé dónde las tengo por aquí por aquí por aquí por aquí pin pin nos la quitamos de en medio y seguimos un poquito vamos con cinco llave citas épicas madre mía del señor está siendo está siendo un día bastante intenso jamás pensé que que podría que podría salirme tan fácil bueno tan fácil la verdad que no ha sido no hagas eso tío no hagas eso porque yo me desbloqueo aquí a la máquina belica hoy sabiendo que me quedan 117 cofres y a mí me tienen que buscar la última llave cita la número 15 la número 15 y no sale maldita sea bueno no pasa nada no pasa nada a ver tenemos 10 llaves plateadas que vamos a gastar aquí en los aspectos porque hay que gastarlo en los aspectos digo te imaginas que me sale en las llaves plateadas a la primera eso sería increíble a ver pum aquí por aquí perfecto pa eso es una épica que está bien con sus 20 piezas citas de puzzle es decir las piezas de puzzle no se van a acabar yo de eso estoy 100% seguro pero oye intentarlo lo que se dice intentarlo había que intentarlo a ver me quedan aspectos elegantes y me quedan aspectos profesionales y me quedan muchas cosas la verdad no puedo desbloquearlas todas imposible así que yo lo que voy a hacer es gastarme 19 llavecitas y entre ellas primero las de aspectos elegantes porque me quedan muchos por desbloque oye la animación no ha sido como a vale de una épica de una épica está bien 5000 de oro no 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 ni no no madre mía pero qué está pasando tío que está pasando en este vídeo que está pasando en este si me da un animal yo me voy a volver loco yo voy a volver loco bueno el minetrónico minero que no está mal está bastante guapardo joder pero wadaf es decir wadaf wadaf de verdad ya está ya que más me vas a dar imagínate que en la vez me ha salido madre mía no ha estado mal la apertura la verdad no está pero qué narices tú joder chaval joder vale minetrónico todavía nos queda verde animales me hubiese gustado que nos saliera alguna la verdad no te voy a engañar a ver nos quedan nueve y quedan cuatro días para la de la profesión entonces voy a gastar cuatro aquí que no es una buena idea lo aviso que no es una buena idea pero el intentar que nos salga un aspecto de esto la verdad que me haría muy feliz muy contento y ya sería acabar el vídeo por lo grande porque yo ya tengo así mi lado yo ya tengo comprendido que no nos va a salir el el te lo diré en la que nos falta por salir la verdad un venga vamos a abrir otras cinco llavecitas épicas y vamos primero a subir los niveles para las madre mía durante un segundo casi me he hecho a temblar venga cuatro yo sé que no nos va a salir es decir yo soy consciente pero rezar ya después de que nos haya salido la skin bueno esto lo manda a tomar viento sabes y sabiendo que ya no nos quedan más skin bueno lo bueno y lo importante es que nos está dando muchos recursos para que lloremos juntos porque no nos va a salir y la número 5 perfecto increíble vale nos venimos aquí y vamos a subir algunos nivelitos vamos a ir subiendo de uno en uno os lo garantizo os lo puedo asegurar porque la verdad que ya ya empieza a costar bastante caro subir y yo creo que tenemos como mucho para dos niveles más así que bueno todo al 12 y rezamos porque nos salga alguno de los personajes nuevos nivel 145 dos llaves épicas vale 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 venga vamos a subir esto por aquí lo subimos al 12 también subimos este al 12 no nos va a dar para muchos más niveles lo estoy avisando esto por aquí y subimos al 12 a esto por aquí nos da para uno más seguro 100% nivel 146 por favor tres llaves de plata yo me quiero morir ahora mismo vamos con el último nivel del día bueno más lo que saquemos de lo otro no esto por aquí nivel 12 nivel 12 todo nivel 12 ya nivel 12 por aquí nivel 12 por allá y nivel 12 por aquí y creo que no nos va a dar para el último nivel así que nivel 147 tío me puedes explicar que no a ver queda bastante por desbloquear pero tío mira esos cuatro y todavía quedan llavecitas épicas puede que el vídeo todavía no haya acabado en aspectos aquí robóticos bien vale vamos primero con las llavecitas de plata porque todavía nos pueden alegrar el día esto está siendo la apertura más épico legendaria de yo creo que de todo youtube porque la verdad hemos abierto muchas cosas pero pero muchas muchas es muchas amigos hemos desbloqueado dos skins hemos desbloqueado dos personajes y no sé que más se puede pedir en la vida que más se puede pedir otra skin si un personaje si nos van a salir ambos sabemos ambos sabemos que no la verdad ambos sabemos que no y eso a mí me pone triste me pone triste porque no nos va a salir bien eso por aquí no nos quedan llaves vamos a abrir tres de estas por aquí eso está maravilloso fabuloso increíble vamos a abrir dos más para que se quede en 70 la verdad que todavía nos quedan bastantes llavecitas yo creo que lo voy a dejar en 20 a no ser bueno vamos a abrir las llaves épicas 1 y 2 porque no me esperaba que nos salieran dos llavecitas épicas el destino nos está intentando decir algo las cosas como son el destino nos está diciendo tío no me hagas esto que me da un infarto del miocardio tío 15 mil de oro creo que nos va a dar para otro nivel inclusive bien 5 llaves épicas las 5 penúltimas llaves antes de las 5 llaves finales pero joder estoy intentando que me salga un maldito personaje y no me sale y estoy muy triste porque quería desbloquear lo menos a ver quería desbloquear 2 y lo hemos desbloqueado 5 vamos vamos no ya blanquitas tío ya ya está diciendo samuel has abierto muchas cosas el día de hoy de verdad de verdad quieres romperlo de verdad a ver vamos uy si no sé por qué me he salido a ver por aquí tenemos 130 que me queda aquí 6 niveles vamos a tirar 6 llaves porque no quiero abrir más de estas no nos van a salir tampoco quiero tirar yo aquí llaves por por tirar aunque las esquinas están muy guapas las cosas suuuu joder joder suuuu madre mía pero qué está pasando aquí tío rompiendo todas las malditas métricas tío maldita sea what the fuck tío madre mía pero qué pasa aquí tío no te puedo creer hemos hemos vaciado madre mía tío estoy 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 what the fuck y aquí lo tenemos tío me voy a hacer la colección entera pregunto joder voy a subir ya esto estoy estoy que ya no no sé ni para dónde irme la gente tiene que estar diciendo este tío este tío que te paras ya o como esto por aquí esto por allá y creo que ahora sí el último nivel nivel ciento cuarenta y ocho tío ciento cuarenta y ocho y me da tres llaves de plata la madre que los parió vamos a subir el montapuerquitos con su musiquita y todo madre mía únete al clan molletes atón que si no lo estás y has llegado a este vídeo me puedes poner en el de tm1 al clan bien quedan cinco llaves épicas tres plateadas vamos con las tres plateaditas te imaginas que pudiera desbloquearme el aspecto de reina zeta eso sí eso sí que sería increíble eso sería fabuloso y ya está es que esto es voy el vídeo se va a llevar me desbloqueó la colección entera o algo vale vamos con cinco por aquí cinco llavecitas doradas porque quiero intentar abrir algunas de ya me motivado ya me voy mal voy mal así así no se graba un vídeo si no se graba más digo el vídeo va a grabar va a durar cinco minutos porque no me va a salir nada me voy a ir enfadado pero no la verdad ha salido mejor de lo que esperaba las cosas como digo si me sale otra skin si me sale otra esquina a mí me van a tener que sujetar o algo porque voy a flipar vale vamos a intentar con la majestad zeta que son 130 las que quedan es decir esa es así está muy difícil las otras es verdad que había un poquito más pero si ya es la majestad se considera aspecto de lujo y está complicada de todas maneras de vez en cuando intento lanzar una llavecita ahí como diciendo oye imagínate imagínate que si va a decir imagínate que si no pues claro yo digo y si sí y si sí pero pero fijaros es que si está en este momento del vídeo y seguimos es porque algo más ocurre tú no has caído en eso verdad claro cinco aspectos elegantes más vamos vamos que nos vamos que en la vida todo puede ocurrir en la vida todo puede ocurrir en la vida todo puede ocurrir toro 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 madre mía tío animal animal dame animal y ya el vídeo se acaba épico legendario maravilloso fantasma animal bueno megatron megacaballero está guapo pero no me ha dado ni mal tío maldita sea me voy a me voy a hacer la colección de robóticos entre de hecho mira si nos vamos a maquetas mira uno dos y tres no me deja clicar en ella pum nivel 27 de cerdito y el problema es que no tengo ninguno de animales chicos ninguna vale chicos vamos a gastar las ocho últimas llaves ok majestad z si sales tú yo voy a voy a pagar voy a pagar bueno nos quedan las épicas no me olvido me quedan las épicas es decir ya el vídeo es imposible que me salga es decir el porcentaje de victoria es es ínfimo pero tío ha merecido la pena porque yo creo que todo lo que hemos desbloqueado ha sido ha sido brutal las cosas las cosas como son vale entonces vamos por aquí todavía quedan tres llavecitas doradas por gastar a ver que ya si saliera la majestad z ya que yo creo que llega un momento en el que dice y qué te digo yo sabe y qué te digo yo si es que no te puedo decir nada no te puedo decir nada bien vamos a por las llaves épicas o que no sé si nos da para subir más niveles yo entiendo que que no o no mira es que lo tenemos todo tío lo tenemos 12 12 mira este por ejemplo no lo he subido uy estamos estamos tan cerquita de subir otro nivel estamos tan cerquita de subir otro nivel venga vamos otras siete llavecitas de majestad z lo dejo madre mía si llega a salir ahí madre mía si llega a salir ahí es que de verdad me vacío la tienda entera no es decir qué hago después de esto esperar no porque otra cosa no puedes hacer que no está mal que no está mal esperar joder pero pero joder es que me hubiese me hubiese caído de espaldas me hubiesen tenido que recoger samuel no cuidado eso es una llavecita verde no hay problema es decir yo voy a dejar mis llaves doradas a 10 para poder hacer yo que sé mañana en el vídeo una una aperturita ahora si nos salen llaves en el nivel pues tendré que gastarlas porque las llaves están para gastarla las cosas como son y quien diga que no me miente bueno ahora tiras las llaves asi no te lo lo recomiendo tampoco no te lo recomiendo por tanto que cojones está pasando que cojones está pasando tío what the fuck no te puedo creer tío no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer No puede ser, no puede ser Tío, me... ¡Qué narices! ¡Qué narices, tío! ¡Hemos desbloqueado! ¡Qué narices! ¡Mira esto! ¡Hemos desbloqueado! ¡Mira! ¡What the f... No, no, no entiendo nada ¡No entiendo nada! ¡Qué narices, tío! ¡Qué narices, tío! ¡What the f... Pero, 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 pero ¿Esto es real? Es decir, ¿esto es real? Tío, estoy flipando ¡Estoy flipando, chaval! Y nos quedan cinco llaves épicas por abrir Estoy flipando, tío Estoy flipando Venga, venga Dame una con la última llave dorada Y yo me voy Ya, joder Hubiese sido increíble Aquí todavía quedan muchas skins por desbloquear Pero vamos a abrir las cinco últimas llaves épicas Aquí ya no nos podemos esperar nada, chicos Ya ha sido demasiado legendario Ha sido demasiado épico Ha sido demasiado monstruoso El poder desbloquear Todo lo que hemos desbloqueado En este maldito vídeo Es que me parece Me parece una cosa brutal Lo digo Cero de brona Me parece increíble Yo estoy gastando ya las llaves épicas Como si fueran Goma espuma Así que la última llave épica Amigos y amigas Va a ser una épica Una épica Bueno, una verdecita Que no está mal Aunque creo que nos han dado recursos Creo Para subir Algún nivel más Vale Nos quedamos A poquito de subir de nivel En realidad Yo creo que si abrimos Las diez últimas Sin broma ninguna Porque ya no podemos Gastarla en nada más Nos da el oro suficiente Esto ya es para conseguir el oro La verdad me da Digo, tío Que nos ha salido otra Es que Ya no tendría ningún sentido Digo What the flip What the night What in the flip the night ¿Sabes? Hubiese flipado en colores Aunque nos están dando Muchas piezas de puzzle Que es algo que no me ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? Animal Y ya está Y me da el duende con daga Me cago en la leche, tío Qué narices What the flip No entiendo nada, tío No entiendo nada Que acaba de pasar Pero, tío Espacial, eh Pues ya ves tú Que soy especial Es que Qué narices Y me pone que faltan Más skin por desbloquear Aspecto ¿Dónde? Es que ya Ya estoy perdido Ya no sé Ni 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 Dios mío de mi corazón Pero que narices Que narices salió 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 La cazadora salió al combate Bien vamos Lo que pasa que ya me he quedado sin orito Como el que dice Ya aquí por mucho que quiera Hemos gastado todos los recursos Aunque bueno en reacciones Nos darán a la cazadora que tiene que estar por aquí He utilizado Algunos recursos que tenía Porque me quedaban gemas Y he dicho mira Pues gasto las gemitas En conseguir un poquito más Mira de orito Perfecto un poquito más de orito Que eso está muy bien Está fantabuloso Para desbloquear Perfecto Dame más oro Y me queda una llave épica Hoy sí que sí Esta ya tiene que ser la última Nos quedan 98 más Así que llave épica Que nos da 6.000 de oro Bueno el vídeo no se acaba nunca Chicos Que creéis que se acababa ya Pues no Porque ahora esto me da El oro justo y suficiente Para conseguir el nivel 150 de coleccionista Y desbloquear 3 llaves Madre mía Es que Claro esto es un círculo vicioso Que no acaba nunca Pero ya Claro ya No nos puede salir nada más Es decir El porcentaje de que salga algo En 3 llaves de plata Es lo mismo De que si sale Mi abuela Bailando tango ¿Sabes lo que te quiero decir? Imposible Pero bueno Ha estado bien tío Ha estado muy bien Ya me he quedado sin recursos No quiero ver Nada más No quiero hacer más apertura Hemos dejado todo a nivel 12 Camino al 13 Hemos desbloqueado El nuevo personaje Cazador Cazadora De cabezas Y creo que Creo que el vídeo Ha sido una auténtica Locura No digo más No digo más Porque llevamos 35.000 minutos Grabando Y me voy a descansar Que madre mía Nos vemos mañana Para más Y me voy a descansar